Herencia de mi abuelo Las competas y las gananas Herencia de mi abuelo Tiré los pantos al vuelo Al despuntar a la mañana Casada perdí en el celo Con mi perra perdiguera Yo voy cazando a la mano Yo voy cazando a la mano Con mi perra perdiguera Yo voy cazando a la mano Con mi perra perdiguera Yo voy cazando a la mano Yo voy cazando a la mano Todo ni en la rastrojera El conejo en el mano Y una coprilla campera Por la mañana temprano Con qué poco soy feliz Ni más lujo ni dinero Que el canto de una perdí Que el dolor que nace campero Es campero hasta morir Para el guarro navajero El perro tiene que ser El perro tiene que ser Para el guarro navajero El perro tiene que ser Para el guarro navajero El perro tiene que ser El perro tiene que ser Un podenco campanero Fuerte y valiente a la vez Como el fandango a los neros Y el agua tiente también Con qué poco soy feliz Ni más lujo ni dinero Que el canto de una perdí Que el dolor que nace campero Es campero hasta morir Dos gargos sin la trailla Y la liebre a la carrera Y la liebre a la carrera Dos gargos sin la trailla Y la liebre a la carrera Dos gargos sin la trailla Y la liebre a la carrera Y la liebre a la carrera por los campos de Castilla Vaya una estampa campera Los gargueros en cuadrilla y la afición por bandera Con qué poco soy feliz Ni más lujo ni dinero Que ve una liebre salir Que todo el que nace garguero es garguero hasta morir Antes del amanecer llega al puesto el sorzalero Llega al puesto el sorzalero Antes del amanecer llega al puesto el sorzalero Antes del amanecer llega al puesto el sorzalero Llega al puesto el sorzalero Y rompiendo la armonía suenan los tiros primero Comienza la cacería, los buenos escopeteros Con qué poco soy feliz, ni más lujo ni dinero Que el canto de una perdiz Que el dolor que nace campero es campero hasta morir Gracias por ver el video